Ya está abierto el Museo del Vino de Manilva que se encuentra en el Cibima. Todos los que deseen conocer de primera mano la historia de este producto en nuestro término tienen la ocasión de hacerlo los fines de semana. La empresa Nilva Enoturismo informa que el Museo del Vino de Manilva, integrado en el Centro de Interpretación Viñas de Manilva, Cibima, ha abierto sus puertas al público los fines de semana en horario de 11 de la mañana a 2 del mediodía. La visita al museo la pueden realizar de manera guiada con reserva previa. En este recorrido también tienen la posibilidad de conocer la bodega y la viña del Peñoncillo. Además podrán disfrutar de una degustación y un aperitivo. Si lo prefieren pueden optar por la visita no guiada, en cuyo caso no tendrán que realizar una reserva. Deberán personarse en el centro en los horarios de apertura y obtener el ticket de entrada al precio de 3 euros. Para los residentes en Manilva es gratuito. El Cibima, además del Museo y la Bodega, cuenta con sala de catas, auditorio con capacidad para 240 personas dedicado a eventos en general y una tienda donde se pueden adquirir vinos elaborados en la localidad. Para más información pueden llamar al número de teléfono 609 290 370, escribir a la dirección de correo electrónico argidos arroba telefónica punto net o contactar a través de Facebook Nilva Enoturismo. Gracias. 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 Gracias.